Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las luces más quembrado con sus varios reflejos horas ondas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al fin del amor La quieta calle donde me cobrizo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con su interés iba a olvidar Volver Volver Con la frente marchita la niebla del tiempo platea con su cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no hay nada, que feliz la mirada Errante en la sombra que busca y te nombra Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pásalo que lloro a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que dobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano me quiere espantar Y aunque olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Volver Ando escondida una esperanza humilde que es toda la alegría de mi corazón Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis pies Sentir por aquel día de hoy Sentir que eres un soplo la vida, que veinte años no señará, que a febril la mirada Errante en la sombra que busca y te nombra Vivir con el arma cerrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. También decirle que ella y Maricarmen han cumplido años entre ayer y hoy, así que la felicitamos por este cumpleaños. ¡Cumpleaños de ti! ¡Cumpleaños de ti! ¡Te deseo Dios con el arma! ¡Cumpleaños de ti! 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 ¡Cumpleaños de ¡Gracias! Música 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 Y ahora un fuerte aplauso por favor para Raquel Peñafiel Música Para mí, para nosotros, somos Raquel y José, Amiga Más Suerte Bueno, es el nombre de nuestro grupo Amiga Más Suerte Y un granísimo honor y un placer tocar con el brazo de bolsillo que son repititos ahí Bueno, esto es una canción de una gran cantautora que desgraciadamente no está Y fue una valiente en su tiempo Y por sus letras, que eran verdades, estilas de poesía Es nada menos que Cecilia Era un rato de violetas Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Era un rato de violetas, que había un libro de tu alma que es la que se ve afecta a la gracia de la herida, que se ve la gracia de la que está aquí es la herida de la herida, que se ve la gracia de la herida, que se ve la gracia de la herida, que se ve la gracia de la herida. ¿Quién te mandaba besos en ti? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve dedos me aprende como siempre sin tarjeta? ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¿Quién te mandaba un ramito de violeta? ¡Suscríbete al canal! 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 La espuma del mar, un grano de sal o de arena La regla de pello, una mano sin dueño Es grande de mi amor, una nota perdida Una palabra mía en un poema Una luz de la mañana, si de repente ella soy yo Nada de nada Nada de ti, nada de mí, una visita sin nada Ella soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una visita sin nada Ella soy yo, nada de nadie Una destino, una estrella para más Si de repente ella soy yo Nada de nada Nada de ti, nada de mí, una visita sin nada Ella soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una visita sin nada Ella soy yo, nada de nadie Una sola en mi amor, una tienda que es mentira Y un sol de invierno Un mar, un mar y suerte, que abierto Una palabra callada No lo siento, ni segundo en tus sueños Soy un pecado de su viento, tu escalera Una gota sin agua, así de fe en ella soy yo Una vez nada Nada de ti, nada de mí, una risa sin a mí Soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una risa sin a mí Soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una risa sin a mí Soy yo, nada de nadie Se llama Amiga Mala Suerte Y José es el socio del favorito, además de que siempre nos acompaña con sus canciones Y vamos a continuar ahora seguidamente con otro baile Antes de volver a cantar algunas canciones más para después cantar todos juntos un estribillo que nos gusta mucho Y ahora les presento a Carmen Belmonte Llobregat Carmen Belmonte Llobregat Bueno, por favor, pido un fuerte aplauso para Carmen, que es la persona que me acompaña en algunas actuaciones que me van saliendo Y ella es la persona que me acompaña muy bien, así que un fuerte aplauso por favor por ella Que vino su madre para verla también Buen aplauso para su madre ¡Gracias! Polozo Coburno Polo Como Maricuri, solía La verbal, chiquit Ermónica Polo 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 Policat Poles Polo 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 No, no. No, no. Veinticinco abril es que no volverá, veinticinco abril es que no volverá a tenerlo, situándome, jugándome, 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 jugándome. ¿Dónde estén los muchachos de entonces, para la vieja que sé dónde estás? Yo y vosotros quedamos en un marco, yo y vosotros para recordar que me acordarán. Las mujeres aquellas minas bienes de gran jugador. En los bailes de launa peleaban los cadáveres defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia en ella, que te intento de ángel al guapo? Mi vez, pensás que casi me amasivo una noche por ella y hoy, hoy es una pobre mentira tienda. De acordás, hermano, qué linda que era, se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando cuando por la calle falta me borran pieja, doy la vuelta a la cara y sin mi perdón va a llorar. Y después vamos a invitar a las que no cantaron la tercera canción y a las que no dijo la tercera poesía, por favor, así lo hacemos lo más rapidito posible. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu sueño? Algo conmigo. Es que estaba tan bonito que se piso con el solar. Con mucho cariño para esas mujeres románticas que cada día son las más luchadoras, las más cariñosas de la casa. Con cariño para ellas. No hace falta que te digan que me fueron por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercar. Ya no puedo acercarme a buscar sin desearte la de una manera loca. Y es que no te has dado cuenta. 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 Algo contigo Algo contigo El amor Que yo siento por ti Es algo diferente No se da Porque si nada más Por eso me cuente En la vida se puede llegar a vivir y a morir Sin haberlo encontrado Yo no quiero perder Lo que puedo perder Si no estoy a tu lado Hay amores Hay amores que nos quitan la vida Hay amores que nos roban el sueño Hay amores que nos matan de veras Son amores Que jamás se te olvida Y hay amores Como el que yo te ofrezco Que es tan grande Que no tiene medidas Que este amor Que nació en conocerte Para toda la vida Sin la vida se puede llegar a vivir y a morir Sin haberlo encontrado Sin haberlo encontrado Hay amores Hay amores que nos matan de veras Son amores Son amores Son amores Que jamás se te olvida Y hay amores Y hay amores Y hay amores Como el que yo te ofrezco Que es tan grande Que no tiene medidas Y este amor Que nació en conocerte Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para terminar Voy a cantar Esta canción que es romántica Se llama Nosotros Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no eres Doloroso tal vez Doloroso tal vez Doloroso tal vez Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Quiero decirte algo Que quizás no esperes Doloroso tal vez Nosotros Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amando nos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Queremos separarnos No me preguntes No me preguntes más No hay falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te amo Y el nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No hay falta de cariño No hay falta de cariño No hay falta de cariño Te quiero con el alma Nosotros Que nos queremos tanto Te digo adiós No hay falta de cariño No hay falta de cariño Te digo adiós Te digo adiós No hay falta de cariño No hay falta de cariño No hay falta de cariño Bueno pues Yo también Quiero operar a una canción De una artista argentina Que Bueno Es una canción Que me gusta especialmente Y que Bueno Siempre me ha ayudado Cuando he tenido momentos Un poquito bajos Es una canción Que escribió Mariana Ovols Y se llama Nadie Tantas veces Me mataron Tantas Desaparecí A mi propio encierro Fui sola Y Llorando Viste un nudo del pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única mujer, y seguí cantando. Cantando al sombol como la cigara, después de un año bajo la tierra. Igual que el sobreviviente que vuelve de la tierra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sombol como la cigara. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la tierra. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!